¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Bonigot y estamos de vuelta en... Survival Minecraft En este capítulo lo que vamos a hacer Vamos a intentar... ¡Epa! Siempre me equivoco de botón, eh Vamos a ir a explorar la cueva más a fondo La cueva que estaba por allí Y... lo que vamos a hacer va a ser primero de todo Vamos a... A craftearnos un pico de diamante Vamos a ver... Recordáis que conseguimos diamante en el último capítulo Vamos a hacernos un pico de diamante Con esto... Y esto por aquí... Perfecto, pico de diamante Y lo que vamos a hacer va a ser craftear el... La obsidiana, que nunca me acuerdo el nombre Que hay en la cueva Vamos a ir para allá ¡Vamos para allá! ¡Epa! Se me ha quedado un poco trallado Bueno, parece que... ¡Oh no! Ya decía yo que era muy bonito el capítulo Ahí tenemos al Berserker Que siempre que tiene que estar por... Y ahí hay otro Siempre tiene que estar por aquí molestando Ya, muy bien Muy bien Por aquí... O sea, tenemos una mesa de crafteo Yo creo que lo más inteligente sería Llevárnosla Porque así si por la cueva nos quedamos... Nos quedamos tirados o cualquier cosa Podemos craftear cualquier cosilla que se nos ocurra para poder sobrevivir Vale Por aquí... ¡Epa! Por aquí... Para abajo... Para abajo Muy bien Esperemos no encontrarnos ningún enemigo Porque... Bueno, de todas formas vamos bastante equipados O sea, vamos bastante bien de armadura y... Y todo O sea que... En teoría no tiene por qué haber ningún problema Vamos a ir por aquí Vale Uf, es que acabo de empezar el capítulo Y ya tengo ganas de llegar a la zona de la cueva Que no hemos investigado aún Vamos a intentar coger todos los materiales que podamos Si podemos encontrar diamante, pues... Mejor que mejor Y en este capítulo, después de encontrar Explorar más o menos la cueva Lo que intentaré será volver a casa Y... Eh... Coger los ladrillos que... Que conseguí Y hacerme la casa un poquito... O sea... Avanzar un poco la casa Para que haya un poco de todo Primero de todo, vamos a ir a investigar la cueva Vale, por aquí... ¿Derecha era? No, era izquierda La primera... No Por aquí Perfecto Eh... Por aquí Muy bien, perfecto A ver... Uf... Me he olvidado de hacerme el... El... Te lo diré Me he olvidado de hacerme el... El... El cubo de agua Que nos vendría genial en este capítulo El cubo de agua De todas formas, vamos a intentar picar la obsidiana Así... A saco Esto lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Aquí A ver si no hay lava debajo Sería lo suyo, eh Porque como haya lava... La liamos, eh La liamos simplemente porque vamos a perder la obsidiana No, no hay lava Perfecto Pues necesitamos Tres... Cuatro Necesitamos cuatro Vale, de momento tenemos dos Es un poco aburrido Pero es que hay que picarla para hacernos una... Una mesa de encantamiento Y con eso lo que haremos será encantar... Encantar las... Las armas ¿Vale? Y al menos podremos darle algún que otro enemigo Bueno, más que las armas Yo creo que encantar sería encantar más las... La armadura y demás Yo creo que será mejor Vale Tenemos la obsidiana Cuatro de obsidiana Que son tres abajo Y uno arriba Y luego dos diamantes Uno por cada lado Y ya tendríamos el... Ya tendríamos el... La mesa Vale ¿Sobrepasa? ¿O qué? Mira, de todas formas no me la voy a jugar Vamos a poner esto aquí Aunque no sé si... No sé si la... La arena aguantará la lava Pero bueno Sería un poco irreal Pero bueno ¡Ep! Ahí tenemos hierro Vamos a picar el hierro Vamos a intentar encontrar el máximo de materiales Aquí tenemos uno de esmeralda Pero no lo podemos picar Porque nos caemos abajo Vale Era... ¿Por dónde era la cueva? La cueva magnífica Por ahí hay algo Pero... El sitio donde quería explorar... Ah, aquí abajo ¿Era ahí abajo? Sí, era aquí abajo Vale Vamos a intentar Explorar lo que podamos Espérate Primero vamos a coger las antorchas Y vamos a ponerlas más cerca Por aquí Perfecto Vale Ahí de momento ya tenemos hierro ahí Y ahí hay una zona iluminada Ahí Yo creo que ahí he pasado Sí Sí, por aquí he pasado Vale Perfecto Vamos a picar el hierro Muy bien Y picamos también El redstone Vale Por aquí he pasado Sí, por aquí Pero por allí no Y por allí tampoco Y por allí tampoco A ver Tenemos roca, sí Conseguiremos tapar la lava Mira Mira ¿Qué te parece? ¡Uf! Vale Se la apagó la luz Por aquí ¿Es el mismo sitio? No Es otro sitio A ver si la roca La voy a picar en el pico normal De todas formas Aunque nos quedemos sin Ahí había lava Porque eso es obsidiana De todas formas Aunque nos quedemos sin Os lo diré Sin Sin pico Podemos hacerlo Llevamos una mesa de crafteo Y tenemos roca suficiente Como para hacernos otro pico O sea Para hacernos otro pico Sí Y también tendríamos el horno Esmeralda Que recordamos que la esmeralda No vendrá muy bien En los pueblos No me fío De darme con la cabeza En algún sitio de estos Y caerme a la lava Porque es peligrosillo Pues podríamos ir por allí Pero no sé si hay otra entrada Pues por ahí para arriba A ver Si consigo subir Vale Por aquí Por aquí Vamos Ahí hay lava Y ahí hay otra habitación Y hay iron Por lo que veo Más iron Sí Sí Uf Cuanto iron No, no, no No, no Quiero caerme No quiero caerme Vamos a picar esto de aquí Vale Perfecto Vamos a picar este iron Que no hace falta picarlo Con el de iron Con el pico de iron Con el normal Ya tenemos suficiente Estamos encontrando Bastante iron En estos capítulos Mucho iron La verdad Vale Ahí abajo no hay nada Vale Por aquí he venido Pero allá arriba he visto Que hay más iron O sea Vamos a picar por aquí Perfecto Y más iron para sacar Por aquí hay algo más No Vale, por aquí ya he venido Todo lo que está iluminado Ya hemos pasado Por aquí es por donde hemos empezado Y creo que para el otro lado Había más ¿No? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Que ruido más raro ¿No? Por aquí ya hemos pasado Vale, por ahí también hemos pasado Por aquí es por donde no hemos pasado Uff Bueno, pues empieza La zona complicada de la cueva Vale Por aquí no hay nada Nadie de momento No nada Nadie Vale Aquí hay iron Derecha o izquierda Pues Ni derecha ni izquierda Voy a picar primero el iron Vale Es que hay muchísimo Tío Mucho ¿Eh? Uy, 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 uy Vale Aquí no hay nada Para arriba nada Vale Pues seguimos para la izquierda Más iron Ahora venimos Vale Ahí hay luz Vamos a ir A picar el iron Es un poco pesado esto de picar materiales Pero es que nos van a hacer falta Nos van a hacer falta Porque hace falta el iron Vale Ahora que lo suyo sería encontrar Otra de diamante O sea, otra Otra ¿Cómo se dice? Otra raíz de diamante O sea, otra Mena de diamante O como O como se le diga Que la verdad es que no lo sé No lo sé Vamos a venir por aquí Vale Vale No nos caigamos a la lava Con cuidado Vale ¿Cómo podemos pasar por ahí? Pues me parece que voy a poner Esto no, desde luego Me parece que voy a poner esto aquí Y esto aquí Y se acabó la lava Ponemos una antorcha Porque si no, no vemos nada ¿Y dónde estamos ahora? Por ahí he pasado O sea, que la cueva da la vuelta Sí, creo que sí Porque por aquí hemos pasado Y por ahí abajo ¡Uf! ¡Cuánta lava! Por aquí no hay nada, ¿no? No ¡Cuánta lava, eh! Vamos a subir Vale, por aquí Vamos a subir por ahí Por ahí también Vale Vale ¿Y eso? ¡Uf! Da un poco de... De canguelo, eh ¡Tío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuánto tienes? 20 de vida Es un troll No, no lo puedo matar, tío Se cura un montón ¿Lo conseguiremos matar? Se cura muchísimo, tío Toma Me lo he cargado ¿Y eso? Ah, vale Que tengo hambre Pues creo Que el ogro Ni me ha tocado Siquiera Vale, de momento Vamos perfectos, eh A ver No sé bien bien Dónde estar, eh Vale Por aquí hay salida No Primera Vale Vamos a picar Vamos a picar esto Pues nos hemos cargado al ogro Con la tontería Ha habido ahí un pequeño bug Que he aprovechado un poquillo Por ahí no hay nada No Vale Pues vamos por aquí Que esta zona está oscura Y no la hemos investigado Hay otro ogro, eh Si es porque lo estoy escuchando No sé si lo escucháis vosotros también Vale Ahí hay lava Vamos a picar El hierro que hay aquí Es que hay mucho, tío No para de haber hierro En todos lados, eh La mina del hierro Vale 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 Y vale Perfecto Vamos a salir Y seguimos Así Antorchas por todos lados Para que no me hagan respawn por aquí Vale Esmeralda Esta No la vamos a jugar Vale Vale Perfecto Vale Tenemos esmeralda Hierro Hay ahí Pero Tenemos que tapar primero Mira Esto Lo voy a quitar de aquí Y cuando lo necesitemos Vale Roca Una aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí ¡No me digas! No No, tío No, tío Por favor Por favor No Agua 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 Vamos Vamos Uff 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 ¿Veis? Por eso Por eso mismo Es por lo que hay que llevar siempre Un cubo de agua ¿Y esto? Vale Aquí no da ningún sitio Por eso mismo que me ha pasado Es por lo que hay que llevar un cubo de agua siempre a las minas Porque te tocas la lava por lo que sea Y es que ya está O sea Es jeje Jeje Aquí 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 Vale Para que podamos bajar Pero primero vamos a ir A esa zona de allí Uff Que mal rollo ¿Eh? Vale 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 Un poquito más Vale Arriba no hay nada Y aquí no hay nada Pues no estamos encontrando mucho diamante La verdad Hemos encontrado solo tres De diamante Y no es que esté mal posicionado Porque la cueva está muy bien Bueno Pues nos vamos para otro lado Vamos para allí Que por allí no hemos No hemos investigado Por aquí Eh Pero si aquí he pasado yo ya Por aquí he pasado No puedo pasar ahora por aquí o qué Si Por aquí he pasado Esta cueva Es grande Lo que pasa es que Me pierdo y todo De lo grande que es Esto es el principio Si no me equivoco Esto de aquí es el principio Y he bajado por aquí Sí He bajado por ahí Por ahí no había nada Aquí había hierro ¿Ves? Como me dejaba algo Madre mía La de hierro que estamos encontrando Y arriba no habrá nada ¿No? Vale Por aquí Hemos bajado más Hemos venido por aquí Por aquí no había nada Me parece que estaba la lava Por aquí volvemos Al mismo sitio Pues vamos a bajar Uy Y eso de ahí Que está como Ah no Que es el efecto Vale Por aquí Es por donde hemos bajado Y por allí Es otro sitio Por donde hemos pasado también Sí Pues yo creo que Yo creo que lo tenemos Todo investigado O eso parece Habrá que encontrar otra Otra cueva Sí Porque por aquí ya he pasado Sí Por aquí he pasado Vale Vamos a ir para arriba Y vamos a salir Y con los materiales que he cogido La verdad es que Salgo bastante contento De esta cueva ¿Por donde? Vale Por arriba Eh por aquí no hemos pasado Por aquí no hemos pasado Salgo bastante contento Porque hemos encontrado ¿Qué es eso tío? ¿Quién me ha tirado esto? ¿Quién me ha tirado esto? ¿Hay una araña que me tira De la araña? Qué raro ¿no? Qué raro ese sonido ¿Quién me está tirando esto tío? ¿Veis? ¿Por donde me muevo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? Bueno Gracias por la cuerda ¿Eh? Por eso ¿Qué era eso tío? Pero ¿Qué animal más raro? Vale Aquí hay hierro Es que ¿Por donde paso? Tengo Tengo alguna infección O algo ¿Veis? Vale ¡Epa! Me he quedado Me he quedado atrapado En la En la telaraña Hay algo Que me está tirando Telarañas Continuamente Y no sé ¿Qué es? Es que no le puedo pegar No puedo matarlo Y hay Una araña o algo ¿Eh? Por ahí Porque la estoy escuchando Caminar Escucha Que vaya troleada ¿No? Esto De las telarañas Porque claro Como te pillo Un enemigo muy fuerte Te quedas En una telaraña De esas Y hasta luego Lucas ¿Eh? No sé De qué será Pero bueno ¿Y el sonido Ese que parece Una gallina ¿Qué? Esto no es Ni medio normal Tío Uy Esta hueva Qué guapo ¿Y eso? Cabe Fischer ¿Se ha quedado Bugueado? Toma Toma Hombre ¿Qué era eso? Toma Toma Y toma Qué guapo Tío Qué Olo ¿Y esto? Es como Gallina Salvaje Vaya pedazo De cueva Nene Vale Vamos a intentar Iluminarla Es que no me fío Ni un pelo Vale De momento Ya se han callado Que es importante No escuchar enemigos Es importante Vale Se escuchan pasos Bastante bestias ¿Serán por aquí? Ocho Me quedan Ocho antorchas La cueva está guapísima Eso Eso por descontado Y vamos a Y esto Se ha visto un tío ahí ¿No? Fantasma Ahí está Fuera El polvo ese Que nos viene de coña También Venga cuerda Me he quedado Me he quedado sin espada Perfecto O sea Perfecto Tengo roca suficiente Sí Vale Pues lo que vamos a hacer Va a ser Va a ser Hacernos un horno Aquí mismo ¿Es hacer? No Vale Vamos a coger la mesa De crafteo La vamos a dejar aquí Vale Y nos vamos a hacer Nos llegará No sé Justo Pero nos llega Y ahora Cogemos el horno Y lo ponemos aquí ¿Tenemos carbón? No tenemos carbón Pero había ¿No? Por alguna zona por aquí Había carbón Alguna zona por aquí Tenían carbón Vale Aquí voy al mismo sitio Es que claro Necesito una espada Si no No vamos a ningún sitio Sin espada No vamos a ningún sitio Vale Vale Vamos a seguir Nuestros pasos Hacia atrás Que creo que eran por aquí No Por aquí voy al mismo sitio Eran por aquí Y ahora a la derecha Que había carbón Por aquí creo ¿Ves? Vamos a coger bastante Por si acaso Nos quedan 6 antorchas Y 5 filetes O sea No sería muy buena idea Quedarse mucho más tiempo Por aquí Porque No sé tampoco Lo que me voy a encontrar Sería un poquillo Peligroso Pero ¡Eh! Me gusta el riesgo Vamos Salta ahí Parkour Por aquí Estaba aquí El horno Creo Sí Eso sonídico De ogro No me gusta Pero ni un pelo Vamos a hacer Tengo palos Vamos Vamos Venga Hazte rápido Venga No nos vamos a acercar Mucho ahí Porque Todos sabemos Lo que nos puede pasar Y esto no lo puedo quitar Y se está moviendo Porque lo escucho Uno Uno Dos Y cuántos necesito Dos Claro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Maldita sea Pero qué susto me ha pegado Vale Ya tenemos espada Cogemos todo Horno fuera Y mesa fuera Comemos un poco Vale No soy tonto ¿Qué? Vale Ahí hay un enemigo Quitamos todo esto Toma Pilla Pilla Y tiene toda la pinta Que está por aquí abajo Está por aquí A saber dónde Pero está por aquí Lo escucho Toma ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? No me digas Tío En serio ¿Qué ha pasado? Dignasco Debajo del agua ¿En serio Voy a tener que ir Hasta allí? ¿Y de noche? ¿Ah no está amaneciendo O está anocheciendo? Creo que está amaneciendo No me digas Tío De verdad Usando la magia O sea ¿Qué es eso? A lo mejor Es del mod Del witchery Y es que estamos Cantidad de lejos Mira Qué cueva Más interesante Ahí también Bonigot ¿Pero por qué Te pones a pensar En cuevas Si te acaban De matar En una? O sea O sea Me acaban De matar En una cueva Y ya me pongo A pensar En cuevas ¿Qué era eso? Tío Por ahí Vale Por aquí Mejor Está anocheciendo Yo creo Sí Llegamos A la casa Vamos a intentarlo Por lo menos A 120 metros A ver si podemos Llegar con vida Vamos Venga Vamos 70 metros Los enemigos Ahí pegándose Vale Por aquí Perfecto Hemos llegado A casa Vamos a dormir Porque Simplemente Porque no tengo Nada Para equiparme O sea Y lo que no voy a hacer Es jugarme ahí La vida Sin tener Ni Sin tener Ni Ni Espada Vamos a volver A la mina Y vamos a recoger Todos los objetos ¿Qué es eso? Tío Vale Misión Un poco Suicida Porque no tengo Nada Y tenemos Que volver A la mina Por todo Porque está Todo allí Y mira que hemos Encontrado cosas ¿Qué es eso? Tío ¿Qué es eso? Tío ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? Tío Es que no se puede Tener más mala suerte Y menos mal Que hemos dormido Y nos ha hecho Reaparecer allí ¿Pero qué es eso? ¿Y esos enemigos? Madre mía Y yo me pensaba Que era el hombre Más fuerte del mundo Por haber evitado A esos tíos Bueno Por haber matado A esos monstruos Pues no Hay gente más fuerte Que tú Pues nada Pues subiremos Por aquí E iremos Otra vez A la cueva A recoger Todos los materiales Porque es que Tenía un montón De cosas Tío Hay que ir A recogerlo Vamos a subir Por aquí Porque Vale O sea Mira que hay sitios Para subirse a la montaña Pues no Me tengo que subir Por donde hay un berserker Vale Por aquí Vale ¿Qué es eso tío? Otra vez ¿Quién me está atacando? Vale Vale Parece mentira Que ahora mismo Está aquí fuera Y me sienta más seguro Entrando en la cueva Que fuera de la cueva Tío O sea Es increíble Vamos a la cueva Vaya escaleras También que me monté aquí Habrá que hacerle algo A esta cueva Y a ver si Llegamos ya Al fin de Al final de la cueva Porque Parece que nunca llega Pero lo que me gustaría saber Es qué enemigo es El que me ha matado Porque me ha matado Con magia O no sé qué Explotó en la magia O algo así Ponía Venga Vamos a la cueva Ahora a ver si lo encontramos Porque Esa es otra En teoría No tiene por qué Por qué no encontrar He puesto el death point O sea que En teoría Y fijaos que Estamos debajo de casa Prácticamente O sea Imaginaos Donde he ido a poner la casa Me he ido a poner en el peor sitio Ya decía yo Ya decía yo que cuando Entraba en casa A veces No me dejaba dormir Porque tenía monstruos ¿Eso qué es? Goal ¿Eso qué es? Tío O sea ¿Eso qué es? Eso es un Bicho Que me quiere matar Y no Y no tengo nada Es que no tengo nada No 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 Muere 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 No 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 Tío Por Dios Tío De verdad En serio Madre de Dios Tío Madre de Dios Como nos han puesto Pues bueno chavales Yo creo que lo vamos a dejar aquí Intentaré ahora ir allí A ver si puedo recoger todas las cosas Si se las puedo recoger bien Y si no Pues bueno Volveremos a empezar Y bueno Volveremos a empezar no Porque tengo bastantes cosas En el baúl Pero es que tenía obsidiana Tenía el pico de diamantes Que tenía un montón de cosas Tío O sea Me parece increíble Tío Pues bueno chavales Espero que os haya gustado El capítulo de hoy No puedo saludar con espada Porque no tengo Así que Nada chavales Nos vemos en el siguiente capítulo Dale like favoritos Que ayuda un montón Y nos vemos en el próximo capítulo Chao chao Una florecita